No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo pa' conquistarte, aprendo español por ti Para demostrar que te quiero, te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos, todo lo que yo siento bien Un poco de ti, poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, poco de ti ¡Súbelo! So, hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can sing it a cappella I can sing it a cappella How to explain it a cappella ¿Cómo explicarte lo tanto que te deseo? ¿Cómo decirte que te quiero sin palabreos? Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra del chanteo Por eso digo hola, dímelo que al hola Tú serás muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora, me dijeron que ahora La soltera tan de moda pero conmigo te enamoras Un poco de ti, poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can sing it a cappella Un na-na, un na-na, un na-na I can sing it a cappella Un na-na, un na-na, yeah No sé qué pasa cuando esté contigo, baby Pero tú despiertas mi pasión Tus ojos que me miran, esas flechas que me tiran Llegan a mi corazón Es tu energía que me pone loco Y nace una canción de amor Bella como las estrellas I'll sit on that alone Un poco de ti, un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can sing it a cappella Un na-na, un na I can sing it a cappella Un na-na, un na-na, yeah Hello, Bella It's like I know you forever Yeah, I can't get my phone out here I know you're doing it I know you're doing it I know you're doing it I can sing it a cappella Un na-na, un na I can sing it a cappella Un na-na, un na, yeah No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo pa' conquistarte Aprendo español por ti Para demostrar que te quiero Te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos Todo lo que yo siento bien Un poco de ti Un poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí Un poco de ti So Hello, Bella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you, Bella I can sing it a cappella To be continued...